Happy birthday to you, happy birthday to Mary Interrumpimos la celebración porque tenemos una noticia de último minuto Hoy se está celebrando el cumpleaños de Mary Lou, una persona muy querida para todos nosotros En lo particular tengo que decir que somos amigas desde que tengo 7 años, estábamos en segundo grado Ella se ha convertido en esa persona a la que llamo pues cada vez que tengo algo alegre que compartir, algo triste Ella es esa persona que pues siempre está ahí cuando uno la necesita Y estoy segura que no soy la única que se siente de esta forma Pasemos con las siguientes entrevistas Yo creo que Mary ha impactado mi vida en muchas formas Cuando pienso en Mary, siempre pienso en su risa Para mí, Louise, ella es como ese ángel correcto que tienes en tu espalda Yo digo que tú eres la persona más alegre que yo conozco, o sea, la fiesta puede estar tipo súper aburrida Y tú siempre vas a contagiarnos con tu buena energía Constantly keeping me in a bedroom mode, by constantly keeping a smile I believe that sometimes she has higher standards for me than what I actually have for myself By being here, by being part of my life, every day With the most basic but happy quote in the morning of Good morning Americans, as simple as that Que eres una chica súper aventurera, que me arrastras a tu aventura Y que bueno, yo, usted me dice láncese y yo me lanzo Uno diga y otra, aventura está en contigo Tu alegría, que siempre nos haces reír, con tu risa tan contagiosa Desde viajar hasta mejorar como persona Ella es de las personas que de verdad te escucha Porque esto es lo que compartimos, Tulum, cuando vinimos todas hace unos años Britney Spears, NSYNC, Hoy, Hoy, Colibri Nuestros viajes, nuestros bailes por videollamada Las fiestas en casa de Rumi Debbie y Rumi Oli Mary siempre estuvo ahí para alegrarnos el día con su risa Thank you for being a great role model You are an amazing friend Es muy detallista en todo lo que ella hace Su trabajo, sus amigos, su familia, está pendiente de todos los detalles Always, always, always being obnoxious, obnoxious, obnoxious So I want to tell you never stop being you Because being you has gotten you this far, and it continues to get you even further Gracias por ser tu persona toda alegre y para que sea con nosotros You have been my rock through some of my toughest moments And I appreciate it, and I'll forever be thankful We have so many experiences, we have rave, we have party, we have pride, travel Te admiro mucho, mi Mary So, just for that, I love you I want to tell you, congratulations, I'm turning 29 Mary, muchísimas felicidades Feliz cumpleaños, happy birthday Feliz cumpleaños Estoy super feliz cumpleaños, que Dios siempre te bendiga Feliz cumpleaños Que la pasen chevere, que la pasen bien bacano Que Dios te bendiga con muchos años más de salud, de muchos éxitos Un beso desde Colombia Mua, happy birthday, love you Te quiero muchísimo, te echo mucho de menos Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga Te quiero mucho, te imagino Te quiero mucho Chao, un beso, te quiero mucho Happy birthday to you Yeah Damn, you're turning 30 next year